Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a la nueva clase de bromatología. En esta oportunidad veremos los elementos minerales como nutrientes en los alimentos. Mi nombre es José y comenzamos. Los minerales son nutrientes esenciales ya que el organismo no los puede sintetizar, por lo tanto deben formar parte de una alimentación diaria. Muchos de ellos cumplen funciones muy importantes y en el organismo estos minerales pueden encontrarse en forma de iones, en forma de sales y formando parte de compuestos orgánicos como ser metaloenzimas, metaloproteínas y vitaminas. Todos estos elementos minerales pueden llegar a ser en algunos casos potencialmente tóxicos si se consumen en exceso, pero hay algunos que si hay una deficiencia de estos minerales pueden provocar algún problema de salud debido a su deficiencia. A los minerales en el organismo lo podemos clasificar en dos grandes grupos, son alrededor de un poquito más de 20 elementos que son importantes para el ser humano, pero lo podemos agrupar en dos grandes grupos como ser macrominerales y microminerales. Dentro de los macrominerales tenemos el calcio, el fósforo, el magnesio, el azufre, sodio y potasio. Y dentro de los microminerales podemos mencionar al hierro, al cobre, el flúor y el zinc. Acá analizaremos algunos de ellos considerando los que son más importantes. Recuerden que dijimos que son alrededor de 20 elementos que son los minerales que se encuentran en el organismo. Nosotros analizaremos solamente algunos de ellos para ver sus principales funciones. Los minerales cumplen diversas funciones en el organismo, se pueden clasificar en función estructural, función reguladora y funcional. En el caso de la función estructural podemos mencionar al calcio, al magnesio, al fósforo, que son elementos que forman parte de la estructura ósea de huesos y dientes. En el caso de otros elementos, de otros minerales, van a tener una función reguladora en la cual van a actuar como cofactores de enzimas. También van a participar en la formación de algunas o formando parte de hormonas que tienen una actividad importante en la regulación del metabolismo. También van a participar en el equilibrio electrolítico, también es una función muy importante. Y dentro de las funcionales podemos hablar que juegan un rol muy importante en el metabolismo celular, en la contracción y relajación muscular, en la transmisión de los impulsos nerviosos, en el ritmo cardíaco. También actúa como antioxidante. Y en el caso del hiello va a actuar como un elemento que va a transportar, formando parte de la hemoglobina, transportar oxígeno. Entonces vemos que los minerales en el organismo cumplen numerosas funciones y por lo tanto son, en algunos casos, esenciales. El calcio es uno de los elementos minerales más abundantes en el organismo. Casi el 99% del calcio se localiza en los huesos, el resto de los dientes, sangre y tejidos. La calcemia o cantidad de calcio en la sangre es una constante biológica, por lo tanto debe mantenerse y su regulación mediante la absorción intestinal, depósito en el tejido óseo y la eliminación biorinaria. Depende de la vitamina D y de las hormonas paratormona y calcitonina. A este tema lo habíamos visto cuando vimos la vitamina D como la regulación del calcio en el organismo. Este elemento es muy importante ya que cumple una función de mineralización de las estructuras óseas, como vemos ahí en la figura. Y junto con otros elementos como ser el sodio, el potasio, el magnesio, regula la contracción y relacación muscular. También va a intervenir en los procesos fisiológicos de coagulación, ya que el calcio ionizado inicia la formación de los coágulos de sangre. También interviene en la permeabilidad de las membranas. Interviene en la liberación de neurotransmisores, ya que el calcio y también el calcio también estimula la secreción de algunas hormonas, como ser la paratormona. El fósforo es el segundo mineral más abundante en el organismo. Aproximadamente el 85% se encuentra combinado con el calcio en los huesos y en los dientes. El fósforo es un constituyente del material genético, más precisamente el ADN y el ARN, de algunos hidratos de carbono, de lípidos, como ser los fosfolípidos, y de proteínas, como ser las fosfoproteínas. Vemos que se encuentra en numerosas estructuras. Este elemento cumple una importante función en la mineralización de la estructura ósea. También está relacionado con el metabolismo energético, ya que forma parte de la molécula de ATP, como vemos a continuación en la imagen. También forma parte de estructuras moleculares, como ser los nucleótidos. Y también vamos a mencionar que forma parte de los fosfolípidos, constituyentes principales de las membranas celulares, como vemos ahí a continuación. Y también el fósforo participa en el ciclo de energía a través de la fosforización de la glucosa y de la regulación de la homeostasis ácido básica. El elemento magnesio, un 60% se localiza en el esqueleto y el 40% restante en tejidos blandos. Es un cation fundamentalmente intracelular que interviene en reacciones enzimáticas, más precisamente aquellas relacionadas con el metabolismo energético y proteico. Se encuentra en numerosos alimentos, como vemos ahí a continuación en la imagen. Y por función podemos mencionar que es un componente estructural de los huesos y dientes, pero también interviene en la contracción muscular, ya que acá actúa con el calcio. El calcio sería como estimulador y en el caso del magnesio va a actuar como relajador. Este elemento magnesio también va a participar como cofactor en numerosas reacciones enzimáticas, interviniendo en rutas y reacciones bioquímicas, como ser la fosforización de la cadena respiratoria, la descarboxilación de ácidos grasos, el metabolismo de ácidos nucleicos, proteínas, de hidrato de carbono, entre otras. Es necesario el magnesio para el buen funcionamiento de algunos órganos, como ser el cerebro, el riñón. Y también vamos a mencionar que es muy importante en la transmisión nerviosa. El azufre es un mineral muy importante, ya que constituye muchas estructuras corporales y su aporte es necesario para el organismo. Forma parte de dos aminoácidos, como vemos a continuación, en el caso de la metionina y de la cisteína. En el caso de la metionina es un aminoácido esencial. La degradación de estos tipos de compuestos proporcionan un sustrato para la formación de otros compuestos azufrados y el exceso es eliminado por orina. Este elemento tiene numerosas funciones, como podemos mencionar, que forma parte de tejidos corporales, como ser pelo y uña, ya que se encuentra en la estructura queratina. También forma parte de los huesos y cartílagos. Es un elemento que es constituyente, como dijimos, de los aminoácidos, que forma parte de muchas proteínas corporales. También va a participar en la coagulación sanguínea, ya que forma parte de la heparina, que es un anticoagulante natural. Y también interviene en la formación del colágeno y en el metabolismo de la glucosa, ya que la molécula de insulina contiene dos átomos de azufre. Ahora veremos el sodio, que es otro de los macronutrientes. Los macronutrientes, junto con el cloro, son electrolitos principales del comportamiento de fluido fuera de las células, es decir, extracelular. Trabajan juntos para controlar el volumen extracelular y la presión sanguínea. Y perturbaciones en las concentraciones del sodio en el fluido extracelular, que están asociados a trastornos en el balance de agua. Como funciones podemos mencionar que es requerido para la conducción nerviosa, como vemos en la imagen, conducción nerviosa apropiada. También es requerido para la contracción muscular. Tiene una función muy importante en el mantenimiento del potencial de membrana. El sodio es el catión principal del líquido extracelular. Mientras que el potasio es el catión principal del líquido intracelular. Esto va a generar un gradiente electroquímico llamado potencial de membrana, que hace que sea indispensable a la hora de generar impulso nervioso para la función cardíaca y la contracción muscular y el transporte de algunos nutrientes. También está implicado una función muy importante en el volumen sanguíneo. Manteniendo el volumen sanguíneo y de la presión arterial, existe una serie de mecanismos que van a regular el volumen y la presión de sangre y que modifica el contenido de sodio en el organismo. También va a participar en el equilibrio osmótico, regulando la concentración de sustancias dentro y fuera de las células. Ahora hablaremos acerca del potasio. Casi todo el potasio en el organismo se encuentra en el interior de las células. Podemos decir que es el principal catión intracelular. El potasio es necesario para el funcionamiento normal de las células, de los nervios y de los músculos. El organismo debe mantener siempre el nivel de potasio en sangre dentro de los márgenes muy estrechos, ya que una concentración de potasio demasiado alta o demasiado baja tiene consecuencias graves en la salud, como ser arritmias o incluso puede ocasionar un paro cardíaco. Para ello el organismo debe mantener el correcto nivel de potasio, igualando la cantidad de la que se ingiere con la cantidad que se elimina. Y como mencionamos, el potasio tiene un papel muy importante en el mantenimiento del balance hidroelectrolítico y en el mantenimiento de la integridad celular. Va a también participar en la transmisión nerviosa y en la contracción muscular junto con el sodio. Ahora hablaremos acerca de los microminerales, en los cuales tenemos al hielo, que es un mineral, un elemento que se encuentra formando parte de los glóbulos rojos, más precisamente de la hemoglobina, que es la responsable del transporte de oxígeno. También podemos mencionar que la hemoglobina de las fibras musculares y diversas enzimas de la cadena respiratoria, como son los citocromos, contienen hielo. El hielo en el organismo puede estar presente de dos maneras. Una de ellas es el hielo hemo, en el cual se encuentra asociado al grupo hemo y por lo tanto lo encontramos formando parte de la hemoglobina, de la mioglobina y de algunas enzimas. Y en el caso del hierro no hemo, existe en algunas enzimas que están relacionadas con el metabolismo oxidativo, en las cuales el hierro no aparece en la forma hemo. Entonces en estos compuestos podemos mencionar a la metaloflavoproteínas, en las cuales el hierro no se encuentra en forma hemo. Se encuentra en numerosos alimentos este elemento, por mucho tiempo se le asoció a la espinaca como un alimento que aporta mucho hierro, pero lamentablemente en este tipo de alimento el hierro no se encuentra biodisponible. Recuerden que habíamos mencionado que la vitamina C, una de las funciones era ayudar a la absorción intestinal del hierro, por lo tanto estos alimentos deben ser consumidos junto con la vitamina C para ayudar a su absorción. Este elemento tiene unas funciones, como dijimos, que va a intervenir en el transporte respiratorio, transportando el oxígeno y el dióxido de carbono, en el cual la molécula hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, va a combinarse con el oxígeno en los pulmones, lo transporta hasta hacia los tejidos, donde se desprende y lleva el dióxido de carbono hasta los pulmones. También va a participar como un elemento activo de enzimas que regulan la respiración celular, como habíamos mencionado. También es almacén de oxígeno en los músculos, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, que contiene hierro, actúa como reservorio de oxígeno dentro de los músculos. Ahora veremos el elemento zinc, que es un elemento que ha tomado mucha importancia en últimos años. Es un mineral extraordinariamente versátil, ya que forma parte de numerosas estructuras. Se encuentra principalmente en el tejido muscular, ya que representa una parte muy importante de la masa celular. En el adulto existen concentraciones elevadas de zinc en el hígado, en el páncreas, en el riñón, hueso y músculos. También lo podemos encontrar en la piel, en el pelo y uñas, que contienen zinc, pero en este caso en menor cantidad. Este elemento tiene una importante función, ya que se lo relaciona con la actividad de numerosas enzimas, siendo un componente de enzimas como ser la fosfatasa alcalina y la anidrasa carbónica. También va a participar en la estabilización de las membranas celulares. Está relacionado con el control de la transcripción genética y división celular. Interviene en el metabolismo de la vitamina A, regulando también la visión nocturna. Y en estos últimos tiempos ha cobrado mucha importancia, ya que tiene un papel fundamental en el sistema inmune. Y también tiene un papel importante para el desarrollo. Se encuentra presente en un gran número de alimentos, fundamentalmente asociados a proteínas, como ser carne roja, pescado, la leche, la leguminosa. Son buena parte de, buena fuente, mejor dicho, de este elemento. Ahora hablaremos acerca del iodo, que es uno de los elementos esenciales, ya que cumple una función muy importante en el organismo. Por lo tanto, debe ser aportado por los alimentos que contengan este elemento. La mayor parte del iodo se encuentra en las glándulas tiroideas, como vemos a continuación, siendo el constituyente esencial de las hormonas sintetizadas por las mismas, como ser la T3 y la T4, que son las hormonas que van a regular la temperatura corporal, la tasa metabólica y la reproducción. Como vemos ahí en la figura, la estructura de estas hormonas tienen en su estructura el iodo. Cuando el funcionamiento de estas hormonas no es el correcto, puede provocar el hipotiroidismo, que es un cansancio extremo, el aumento de peso, la disminución del metabolismo basal y la depresión. Son los síntomas de la falta de iodo. Esta deficiencia todavía es frecuente en algunos grupos de población. Esta deficiencia de iodo, como dijimos, provoca la falta de hormonas tiroideas, que puede provocar o producir, mejor dicho, el crecimiento de estas glándulas, que está ubicadas en el cuello, lo que se le conoce como bocio. Es por ello que algunas sales se encuentran enriquecidas por ley en la Argentina con este elemento, sal y odada, como vemos ahí a continuación en la imagen. Muy bien, eso sería todo amigos, espero que les haya servido el video. Nos vemos en la próxima. Si les gustó, me dan un like, pueden suscribirse, hacer un comentario o sugerencia. Nos vemos, suerte en los estudios. ¡Suscríbete al canal!